Partido eléctrico en el Estadio de Alcoraz, en la parte baja de la tabla, penalti. Favorable a la Sociedad Deportiva Huesca, revisó Díaz de Meros en el VAR, tras verlo en las imágenes que ofrecía Salabor. Determinó que era penalti, no lo falló, Javier Antiveros, que transformó el 1 a 0 minuto 31 de juego. Engañó perfectamente, penalti muy bien lanzado de Borón Antiveros, nada pudo hacer Aitor. Aitor, disparo lejano de Malsa, imágenes, ahí viene como trató de girarse ahí con un giro espléndido. Borja García, gran jugada colectiva de la Sociedad Deportiva Huesca, gran giro de calidad en este caso de Borja García, que no pudo finalizar. Y en esta acción llegó el gol del empate, Gonzalo Melero, que no celebró el tanto. El exjugador de la Sociedad Deportiva Huesca, de la temporada 2016-17 a la 18-19. Tuvo ese primer disparo, no conectó bien el segundo, sí lo transformó. Para marcar el 1 a 1. Gran jugada de Javier Antiveros, que buscó la escuadra con el interior. Se perdió muy, muy cerca de la escuadra. Tiro lejano en este caso de Rubén Rochina, que tuvo espacio. En todo caso, empate y reparto de puntos en el Alcoraz, que sabe a poco para los dos equipos, con goles de Antiveros y de Gonzalo Melero. Gracias. Gracias.